FM 89.1, Radio Universidad. Y bueno, a propósito de este y de otros temas también, le cuento a la audiencia, vamos a hablar con Hugo Yasky, él es diputado nacional, integrante del Frente de Todos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Guille Toibero, Gaby Calabró y Jorge Chamorro te saludan. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, un gusto. Bueno, no, le contaba a la gente, sobre todo, por eso es el tema que veníamos hablando, porque en el bloque anterior lo dedicamos pura y exclusivamente a lo que fue esta barbaridad, una más, de Fernando Iglesias, de María Eugenia Vidal y demás, con respecto a lo de Florencia Peña, a los dichos sobre, no sé si Florencia Peña en específico, si bien hicieron foco en ella, pero sabemos que nunca tiran al pichón, sino que tiran a todo el mundo. ¿Qué nos podés decir al respecto? Creo que es una pésima expresión de alguien que integra la Cámara de Diputados, que realmente produce vergüenza ajena, así lo sentí yo, porque de alguna manera mucha gente después dice, bueno, estos son los diputados que pretenden expresar al pueblo argentino, y la verdad que hay que estar a la altura de esa representación y que ese tipo de expresión entraña en un pensamiento machista, reaccionario, agresivo, que en definitiva demoniza a la mujer, porque le emparenta siempre con práctica, que en la mirada medieval de este personaje siempre lleva en el mismo lugar. me parece que realmente es una expresión lamentable, y comparto la iniciativa de muchas mujeres diputadas, que exigen que haya una disculpa, un agravio que no es en particular hacia una persona, sino hacia las mujeres, sea cual fuere el papel que ocupe la sociedad. Y a todas las mujeres de la sociedad, por el derecho a sentirse agraviadas. Y este personaje tiene la obligación de expresar públicamente una disculpa clara, sin ningún tipo de tapujo. Más allá de la disculpa, que no creo que salga de parte de ellos, acompaña la denuncia y el pedido de expulsión de Fernando Iglesias del Congreso. Creo que es un tema que se tiene que discutir, sí, hay una comisión, así como se han discutido otros casos, donde el ejercicio de las prácticas de un diputado han significado motivos para ser sancionados, pero que en este caso existe ese motivo, seguramente. Te saluda Jorge Chamorro, Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo le va? Qué gusto, como siempre, hablar con usted. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, Hugo, muy bien, muy bien. Acá en La Matanza, donde uno realmente se reconforta trabajando en esta radio, donde el periodismo es tan noble, con gente joven como la que me acompaña, y uno, la verdad, acá ni se le ocurre que pueda pasar algo de tal nivel, es como que los sectores populares piensan en otra cosa, piensan en ser felices, en tener una vida digna, y yo pensaba, lo escuchaba a Fernando Borrón, y que es tan lúcido, y tiene mucha razón, él decía, le pegan a Florencia Peña, como a Dadi Breva, porque son los sectores, los artistas que también entran en los sectores populares, pero sin el discurso de la derecha, de los Mirta y Susana, por ejemplo, que los cooptó la derecha, y que les puede meter en los hogares, entonces por eso se ponen tan locos con estos artistas. ¿Coincide, Hugo, con esto? Yo coincido, lo que pasa es que hay tanta bajeza en ese ataque, hay tanto pensamiento reaccionario, que la verdad, yo creo que ni siquiera da como para ser una especie de ponderación política, si es una práctica de la derecha, una especulación de una vista popular, es una forma de condenar a la condición de la mujer, que yo creo que nos tenemos que sacar de encima como sociedad. ¿Sabe en qué pienso yo? Yo pienso en las profesoras, en las maestras, en los docentes, en el colectivo de los alumnos, muchas veces, tienen que decirle a algún alumno, explicarle por qué eso, que a veces es un chiste, o está visto como un chiste, como una especie de mirada hacia la mujer respectiva, por qué eso, aunque pueda ocurrir en sus hogares, no tiene que ser naturalizado. Imagino a esos docentes, ahora, frente a la expresión de alguien que es un diputado. Me parece que en ese sentido es necesario, y me parece muy justo, me parece absolutamente correcta la reacción que ha habido de distintos sectores. Y te digo más, ¿sabes qué me duele? ¿Qué me produce? Casi te diría una especie de dolor de tímpanos, el silencio de las mujeres que forman parte de esa fuerza política. No lo entiendo. No entiendo las mujeres. No solo eso, sino que María Eugenia Vidal, ¿podemos pasarle a Hugo el audio? Así lo escucha, lo que dijo María Eugenia Vidal sobre este tema anoche, lo compartimos, Hugo. Esto dijo Vidal. Ahí ponemos el audio de lo que decía con Romina Mangel en el programa de América 24. Fernando Iglesias es parte de la lista y se siente identificado también con lo que piensa Patricia, con lo cual... Conviene mucho mencionarlo. Mañana por ahí. No, yo estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña, de todos, con errores, con aciertos, compartimos los mismos valores. Ahí está Hugo. Compartimos los mismos valores, dice. La verdad, la verdad que me preocupa más entonces todavía. Me preocupa muchísimo más. Es una mujer, es nada más ni nada menos que la cabeza de la lista. Y si para María Eugenia Vidal es un orgullo compartir los mismos valores que este personaje que fue capaz de expresarse como lo hizo, la verdad. Entonces, ya no se trata de un silencio atronador, se trata de una complicidad inaceptable. Sí, uno se pregunta, Hugo, ahora se podrá entender entonces qué tipo de operaciones querrá hacer o defender Mauricio Macri que insistió tanto con que sigan Fernando Iglesias, Waldo Wolf, Patricia Bullrich. Estamos marcando una línea también eso, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y sabés que otra cosa se entiende? El contenido de muchos de los ataques me consta porque lo he escuchado al que de estos personajes dirigidos hacia Cristina escucha. Había siempre un trasfondo de condena y de desprecio a la condición de una mujer que era capaz de ejercer un lugar en la política del país y siempre había una especie de agravio y no se terminaba de verbalizar, pero tenía que ver con esa condición de mujer. Muchas de las cosas que fueron parte de los ataques a Cristina Kirchner tienen que ver con un pensamiento machista que tiene mucho que ver con el pensamiento de la derecha, que tiene mucho de autoritarismo y que en esta oportunidad se expresó esto como cuando algo se sale espontáneamente, cuando algo toma forma espontáneamente y bueno, ahora hay que hacerse claro. ¿Cómo le va a Hugo Gabriel? Lo saluda. Estaba recordando que Iglesias también le había dicho a Tolosa Paz en un programa de TN que vaya a lavar los platos, la candidata ahora del oficialismo. Me imagino usted, Hugo, que verá también estos ataques que van a comenzar, ojalá que no, en esta campaña que va a ser muy agresiva, esperemos que no. Yo creo que están escupiendo contra el viento porque el pueblo argentino que no se merece esto no lo acepta. Si se piensan agrandando a las mujeres van a congraciarse, capaz que deben tener, no sé, alguna idea disparatada de que esto nos puede acercar hasta a un sector no sé cuál de la sociedad, la verdad, me parece que más allá del núcleo duro de la derecha que es misógino, que es machista, creo que están perdiendo la línea y vos fijate, van dos días de campaña, van dos días de campaña y están dando esta nota, la verdad, lamentable. Dentro de lo que es Juntos por el Cambio o Juntos, la última que te hago antes de agradecerte, ya se está hablando que se pegan tiros en los pies solos, con este tipo de cosas, sobre todo que la campaña recién empieza y ya le están dando el tiro de flotación ellos mismos. Yo creo que empezaron por un mal lugar la campaña, creo que ha habido enfrentamientos entre ellos, subidos de tono, y creo que bueno, es como esa persona que discuten en la familia y después pelean también con los vecinos, creo que acá están un poco peleados con la realidad que tienen que cargar sobre los hombros y de alguna manera trasladan eso hacia afuera. Espero que se puedan escuchar otras voces, espero que podamos debatir en serio qué proponen, qué es lo que tienen que proponer para que realmente se justifique el hecho de que vayan a pedirle el voto a los argentinos y a las argentinas, no vas a hacer que todo este ruido sea para ocultar, que directamente lo que proponen es volver a ese pasado que está en el futuro. Hugo, la última por mi parte y a propósito de lo que la gente espera, las propuestas, etcétera, ya como dirigente gremial, la última vez que hablamos efectivamente usted nos adelantó que las paritarias iban a reabrirse, que se iba a empezar a agregar más puntos para ganarle a la inflación y usted dijo, usted me acuerdo que me dijo sí, efectivamente se le va a ganar a la inflación. Ahora, la realidad ¿cómo está evolucionando en este momento Hugo, con esos temas? Yo creo que este mes vamos a tener en términos de inflación un dato más alentador que los que veníamos teniendo hasta ahora. Creo que hay un declive y este mes se va a volver a notar y que ya se está empezando a reacomodar el salario para ponerse por encima de la expectativa de inflación. Creo que el dato de la paritaria de la UOCRA y algunas otras paritarias que han pasado del 45, 47, 47.8. Sí, el comercio hoy, ¿no? Hoy cerró fuerte, ¿no? Hoy cerró fuerte el comercio. Ahora, el 9, se van a reunir los docentes del sector público, es un dato importante porque es uno de los principales gremios del sector público, nos vamos a poner otra vez con los salarios por encima de la inflación y esperamos llegar a fin de año en esas condiciones porque tenemos absolutamente claro que ganarle a la inflación es un requisito necesario para recuperar el poder de compra y que eso sea la chispa que enciende el funcionamiento de la economía. Es así. No se trata solamente de una cuestión de justicia con los trabajadores que no tienen por qué correr de atrás los precios de los alimentos o el costo de vida sino también con una concepción a partir de la cual se reactiva a la economía si otra vez hay demanda y poder adquisitivo en los sectores populares. Esta es la rueda que se tiene que empezar a mover y ahora que estamos tratando de salir de la pandemia es el momento en el que tenemos la posibilidad de hacerlo. Hugo, como siempre muy claro y muy amable por el tiempo que nos dispensó. Le mando un abrazo grande y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Gracias. Pasaba Hugo Yaskin. Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.